Un objetivo, esto es un financiamiento social. ¿Qué quiere decir eso? Al ser un financiamiento social, es con el recaudo de todos nuestros impuestos, de todos los peruanos. Esto no es un dinero netamente al 100% ni de la municipalidad ni del Ministerio de Vivienda. Es un 75% de vivienda y un 25% de la municipalidad. Tiene normas, tiene reglamentos, tiene reglas donde que lamentablemente no, por ejemplo, vivienda no te financia garajes. No te financia todo lo que, en este caso, por ejemplo, los contornos de parque. Nosotros lo que financiamos netamente son los proyectos de vereda, pistas. Ahora, la parte de garaje ya es la parte interna, ya dependiendo también de la topografía, dependiendo de la ubicación de sus casas. Acá veo que tiene otro estilo de ubicación. Tienen bastante área libre, cosa que no se ve en nuestros otros proyectos. Bueno, el día de hoy, la presencia de los representantes del Ministerio de Vivienda para la supervisión de la obra. ¿Cómo están los trabajos, cómo van los avances aquí en Las Américas? Bueno, sí, ahí estamos mancomunadamente trabajando con la empresa constructora, los ingenieros. Y también agradecernos la presencia del Ministerio de Vivienda, que el día de hoy hemos estado mancomunada con el pueblo, los dirigentes, en esta supervisión de esta obra de infraestructura, pistas y veredas, Las Américas. ¿Durante cuánto tiempo se ha venido esperando para que se inicien los trabajos? Bueno, sí lo hemos venido esperando de muchos años. Quiero decir que Las Américas ya tiene más de 30 años de fundado. Y bueno, Dios quiera que este sea el partir para que todo nuestro distrito de Végueta, los centros poblados, ya empiecen con estas pistas de veredas y tengamos que vivir con dignidad y decoro en el futuro, en bien de nuestra diñez, nuestra juventud y nosotros también como padres de familia. ¿De cuántos habitantes estamos hablando? Bueno, acá estamos hablando pues de algo de casi 2.000 habitantes de Las Américas, que vamos a ser beneficiados con este proyecto de infraestructura por parte del Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Végueta. Ahora, el porcentaje de avianza de obra, ¿cuál ha sido la calificación o el viso que ha dado la ingeniera supervisora del Ministerio de Vivienda? Bueno, sí, muy bueno. Claro, hay pequeñitas observaciones que son pequeñas, que se van a solucionar pequeñitas, pero es, diría, un 90% muy saludable a la obra que se está avanzando. Estaríamos hablando, la capa asfáltica se echaría en unos 15 días, ¿dentro de cuánto se estaría culminando ya la obra? Bueno, para mí así como va la obra, Dios quiera que en julio estemos inaugurando ya la obra de esta infraestructura de Las Américas, Piz y Veredas. Muy bien, ¿su mensaje final para la población de Las Américas, de que se confíen los dirigentes, las autoridades que se están trabajando y se va a realizar la ejecución de buena manera de esta obra? Bueno, sí, yo agradezco la voluntad política del alcalde Alejandro Alor de nuestro distrito de Végueta y pido a la población que colabore con la empresa, darles todas las facilidades para siempre llevar adelante esta obra y siempre a cualquier problemita darle solución, en la cual estamos muy felices, contentos. Agradezco a los ingenieros, al ingeniero proyectista, al supervisor, al alcalde, a la parte administrativa, todo nuestro distrito de Végueta, que el pueblo de Las Américas está muy agradecido. La ingeniera Marisol Brandan, que es la supervisora encargada por el mismo Ministerio de Vivienda para hacer la supervisión de que todo se desarrolle de la mejor manera, cumpliendo los estándares de calidad y cumpliendo también lo que nos menciona el expediente técnico, ha estado con nosotros durante la mañana y viendo también con los dirigentes, la parte técnica de la municipalidad, explicando las cosas como se han venido haciendo, todos los componentes, en el caso de las veredas que ya está prácticamente al 100%, se están haciendo las construcciones de las rampas, los arrineles, las áreas verdes que ya estamos comenzando y ya se hizo la parte de lo que es la pista, lo que corresponde a la subbase, en unos casos la base. Entonces tenemos un importante avance, digamos, en este proyecto de diferencia, como nos explicaba también la ingeniera que en algunos casos están un poco retrasados en algunas otras obras, pero en el caso nuestro, como municipalidad, hemos estado al tanto de que la empresa pueda cumplir dentro del tiempo programado la ejecución de esta obra. ¿En qué porcentaje estamos viviendo? Estamos un 60% de avance de obra, casi al 50% de todas las calles ya tenemos a nivel de bases, está culminando el tema de los arrineles para proteger a las áreas verdes, para luego ya aproximadamente en 15 días estar asfaltando el 50%. ¿Estas pequeñas observaciones se solucionarán por parte de la empresa? Por supuesto, son pequeñas en realidad, por ejemplo, como limpiar las juntas, que es prácticamente parte del proceso constructivo que en unas veces se da. Hay que dejar notar, sí, aquí, que a raíz, digamos, de que las instalaciones de agua y básicamente las redes estaban de una manera superficial de 90, un metro, eso con el trabajo mancunado de la población, con sus dirigentes, trabajando de la mano, la municipalidad y la empresa también, que se ha profundizado, ¿no? Entonces eso ha meritado de que donde se encontraban las cajas, digamos, de agua, presenta, ¿no?, algún tipo de orificio, que ya, bueno, en el transcurso de los días van a ser subsanados, pero cuestiones mínimas que prácticamente la supervisora está dejando, digamos, un documento para poder subsanarlo, pero más allá no ha habido, digamos, algún tipo de observación, digamos, de mayores consecuencias, ¿no? Lo mencionó el alcalde Alejandro Alor, es el primer centro poblado que se va a asfaltar en su totalidad. Sí, por supuesto, o sea, es un proyecto de más de 4 millones y medio, ¿no?, que es un proyecto que en su característica es la primera a nivel ejecutada a nivel del distrito, ¿no?, con este grado de inversión. Ustedes recuerden, pues, que toda la inversión para el año en el distrito de Beta llega a 1.800.000. Imagínense, aquí se está invirtiendo lo que significaría dejar de invertir 3 años continuos en el distrito, en una sola hora, ¿no? No solamente se quedarían aquí los proyectos de inversión, sino estamos hablando de un gran proyecto que es en el mismo medio mundo, por casi 9 millones. Sí, exactamente, ya justamente el alcalde se encuentra en Lima, no solamente viendo los pormenores ya de la transferencia de estos recursos a las arcas municipales para luego pasar ya el tema, digamos, de lo que es el tema de contrataciones de esta importante obra que se va a ejecutar en dos etapas. La primera etapa, las tres primeras calles que corren, digamos, de norte a sur, para luego una segunda etapa hacer todas las transversales, ¿no? Entonces, es un proyecto, como tú dices, más de 8 millones de soles que también va a dar un realce, ¿no?, al avance de nuestro distrito, ¿no? ¿Qué mencionarles a la población para que confíen en sus autoridades? Bueno, que se viene trabajando mancomunadamente con los dirigentes de los diferentes pueblos, incluso el alcalde en estos momentos se encuentra, por ejemplo, en Lima, viendo el tema de Tupac Amaru, que es el proyecto de agua y alcantarillado, que siempre estamos en constante coordinación con los dirigentes para que las obras que salgan, pues, sean básicamente coordinadas con ellos, ¿no? Y no haya ningún tipo de dificultad grande o posterior que amerite, pues, un conflicto o algo así, ¿no? O sea, se viene trabajando, se está haciendo una buena inversión en el distrito. Recordemos también que ya se viene también el proyecto de Tupac Amaru, que son 14 millones de soles, que si Dios quiere, en estas semanas que viene ya va a salir dentro de una resolución ministerial. Entonces, en San Isidro también se viene trabajando el tema de la alcantarillado, donde se está dando 288 conexiones domiciliarias, que tampoco anteriormente se ha hecho un proyecto de esa naturaleza. Entonces, en varios puntos del distrito se viene trabajando, ¿no?